La desproporcionada subida de las tasas académicas dejan en evidencia la precariedad de un sistema universitario que ha sufrido en los últimos años el mayor proceso de reconversión de toda su historia. La hasta ahora vaporosa idea de una educación pública ha quedado definitivamente puesta en entredicho por unas políticas que tienen un correlato en el abandono escolar y en el masivo endeudamiento de los estudiantes y su familia. Este año han sido cientos de estudiantes universitarios que han abandonado sus estudios por no poder pagar las matrículas. ¿Cuántos serán el próximo curso? Los recortes en las ayudas al estudio dejan en precario la educación pública. Los recortes en las becas y la modificación sustancial de los requisitos para su obtención alejan a muchas personas, a la inmensa mayoría, de la educación superior. La rebaja de las partidas destinadas a garantizar la movilidad, el alojamiento, el aprendizaje de idiomas, la compra de materiales escolares, etc., nos sitúa a la cola de Europa en lo que respecta a la enseñanza universitaria. Los estudiantes de la Universidad de Laguna manifestamos nuestro retorno a los recortes en la educación y a la podida de las casas académicas universitarias. Rechazamos las nuevas políticas de beca de la eliminación de las titulaciones y el recebo institucional. No nos habíamos subido a las casas académicas.